No para de temblar. Sismo de magnitud 3.5 se sintió en Lima hoy, según Instituto Geofísico del Perú. En contenido viral te contamos todos los detalles de este lamentable acontecimiento. No te vayas y suscríbete para que los descubras. Un sismo de magnitud 3.5 se registró a las 12 y 26 am a 21 kilómetros al oeste de Mala, en provincia de Cañete. El temblor de hoy 17 de junio de 2022 tuvo una profundidad de 22 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú, IGP, vía Twitter. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural. ¿Sabes qué hacer en caso de una alerta sísmica? Cuéntanos en los comentarios. Recordemos que, un fuerte sismo de magnitud 6.9, con una profundidad de 240 kilómetros, se produjo la mañana del 26 de mayo en la región Puno. El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú precisó que el temblor se produjo a las 7.02 horas. El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 20 kilómetros al noreste de la localidad de Ayaviri, distrito del mismo nombre, provincia de Melgar. Según el IGP, el evento sísmico se sintió con una intensidad 4 en Ayaviri. El temblor fue sentido con mediana intensidad en la ciudad de Puno y Juliaca. Con mayor intensidad se sintió en las provincias de Melgar, Sandia y Caravaya. El sismo, que duró más de un minuto, se sintió también en Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua y Apurímac, causando alarma en la población. En Arequipa, el fuerte remesón obligó a la población a salir de sus viviendas, mercados y se suspendió el tránsito. El gerente de seguridad ciudadana de Arequipa, Octavio Chirinos, informó que personal de serenazgo se dirigió a las zonas vulnerables para evaluar posibles daños por el temblor. En Cusco, el sismo también alertó a la población que salió a las calles. Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños personales o materiales a consecuencia de este evento telúrico. Se precisó que debido a la gran profundidad del temblor se sintió en diversas regiones del sur. En Arequipa se sintió con mayor intensidad, apuntó. Tras afirmar que siempre se presentarán sismos en Perú, Tavera pidió a la población trabajar en la prevención y aprender cómo actuar en caso de este tipo de eventos naturales. ¿Qué opinas de los constantes sismos en Perú? Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete, comenta y comparte! ¡Suscríbete!